¡Hola! ¿Cómo están? Somos Ana y Milo y hoy vamos a reaccionar a... One Man Gotta Do de los Jonas Brothers. Bueno, hoy vamos a estar reaccionando al último video musical de los Jonas Brothers llamado One Man Gotta Do. A día de hoy que lo estamos grabando, fue lanzado hace 3 días y ya cuenta con más de 17 millones de reproducciones en YouTube. ¡Comencemos con el video! Eso es de una película estadounidense De Tom Cruise Sí, A Risky Business Con las gafitas Perdón, ya para los chicos No les gusta que yo pare tanto el video Con las gafitas Raven, que en la película original No están, pero todo el mundo la recuerda con eso Sí, Efecto Mandela Un Efecto Mandela, todo el mundo la recuerda Esa escena con las gafas, pero la verdad Nunca tuve las gafas, les vamos a dejar acá la escena real Y en Los Simpsons Apareció, hicieron como la parodía De esta escena y se apareció mero con las gafas Y pues ahora acá Nick Con las gafas de Tom Cruise La esposa Y también la esposa Priyanka Chopra Esa es Sophie Sí Y es de Grease Lo parecido está arreglado Totalmente igual O sea, los mismos atuendos Pues no los mismos Muy parecidos Y los pasitos también son parecidos ¿No? Totalmente Y como la dinámica de este señor Que le está diciendo que no Es lo mismo Y la banda atrás Pero ahora son los demás La banda atrás en la película Es como la banda que invitaron al prom Sí Estos son ellos Cool Este es el segundo video Donde parecen con las esposas Ahorita que volvieron Porque la primera Fue Soccer Soccer Y ahora también ella Que cool Como cambia a Sophie Con el pelo negro Que esto también es una escena De Grease Para los que no se han visto Grease Es también la misma escena Cuando llega otra A bailar con Danny Zukos Me encanta como todos están parecidos Es muy chévere, ¿no? No comienza como ¿Será que ya son alguien? Ey Esa es también Esa es una película La de Se llama Say Anything Que sale con Sí, sí, sí Ella es Daniel La esposa Con el hype Porque ahora somos ya Millenials Sí, sí Oh Queda tan cool Sí, me encantó Es que es como los bloopers Sí, como bloopers, mientras que a los créditos Sí, sí, sí Oye, pero fue el mismo de soccer ¿Sí? Sí, sí, sí El perrito Me encanta eso, que ahora son como con las esposas No sé Bien, bueno a mí me gustó mucho Realmente me ha gustado todo lo que están haciendo los Jonas Ahora en esta vuelta Por lo menos soccer, la canción Esta que tienen con Diplo se me da el nombre Aquí le ponemos el nombre de la canción También es buenísimo y pues ahora, esta hora me ha agradado Sí, que no solo el video, sino también La letra está muy linda y está pegajosita Me agrada mucho lo que tú dices Entonces esta nueva etapa de los Jonas Brothers Ya con esposas, ya grandes Pues uno ya es papá, Kevin ya es papá Entonces no sé, me encanta como toda esta nueva etapa Me da como, no sé, me da Me parece muy tierno, muy cursi Y aparte pues que a nosotros nos tocó los Jonas Cuando uno era pequeño En la etapa de juventud Entonces verlos ahorita también como otra vez Que van creciendo con uno Exacto, sí, escúchame eso como que a uno lo conecta Bueno, esto fue One A Man Get A You de los Jonas Brothers Si les gustó no olviden darle like al video Y también suscribanse al canal Y no olviden activar la campanita de notificaciones Para que cuando subamos un nuevo video Les avise a ustedes en YouTube También si ustedes quieren que reaccionemos a algo Déjenos ahí en los comentarios Ya sé que tengo algo pendiente con ustedes Vamos a hablar de eso el próximo video Nos vemos en un próximo video Adiós